Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. A día de hoy ya todos somos perfectamente conscientes de lo esencial que es lograr adquirir el dominio de tu propia mente para alcanzar un estado de equilibrio y eficacia mental. Veamos 10 claves, pautas, rutinas altamente eficaces para lograrlo y además las vamos a ver a través de ejemplos prácticos para poder ser aplicados en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional. La importancia de la atención plena, lo que en la actualidad se conoce como el mindfulness. Practica la atención plena, la concentración te permite estar completamente presente en el momento y ser consciente de tus pensamientos y emociones sin emitir juicios. La atención plena es como poner tu mente en el presente sin juzgar nada, en lugar de divagar en pensamientos sobre el pasado o el futuro, te enfocas en lo que está pasando aquí y ahora. Puedes hacerlo al observar tu respiración, tus sensaciones físicas o simplemente prestando atención a lo que haces en el momento, como por ejemplo comer o caminar. La clave es no juzgar ni tratar de cambiar nada, simplemente aceptas lo que está sucediendo tal como es, sin decir esto es bueno o esto es malo. Al hacerlo puedes sentirte más relajado, reducir el estrés y conocer mejor tus propios pensamientos y emociones. Es una forma práctica de vivir de manera más consciente y feliz. Pero ¿cómo aplicarlo esto en la vida diaria? Dedica algunos minutos al día para hacer meditación, reflexión. Observa cómo te sientes y qué pensamientos surgen durante situaciones estresantes o desafiantes. Algunas personas incluso utilizan un mantra que repiten mentalmente para recordarse a sí mismos la importancia de la atención plena en ese momento presente. Este mantra, esta frase, este recordatorio personal e interno sería así. En ese instante, aquí y ahora, yo soy consciente y soy responsable de lo que estoy haciendo y tengo que hacer. Lo cierto es que muchas personas admiten que, aunque inicialmente esto pueda parecer algo poco práctico, al intentarlo unas cuantas veces y ponerlo en práctica, suelen reconocer que en cierta manera funciona. Reconocen que el recitar esta frase mentalmente les ayuda a recordar el detenerse, respirar profundamente y enfocarse en lo que está sucediendo en el presente, sin juicios ni distracciones. Prueba a usar este mantra en momentos de estrés o cuando sientas que tu mente se está dispersando para reconectar con la atención plena y encontrar calma en el momento presente. La reflexión interna. Dedica tiempo para reflexionar sobre tus valores, metas y emociones. Y la manera práctica de aplicarlo es llevar un diario para enfocarte en los aspectos positivos de la vida. Marco Aurelio, el famoso estoico, utilizaba el hábito de todas las noches escribir sobre los acontecimientos que había vivido en ese día. Otro aspecto a tener en cuenta es el siguiente. Cuestiónate frecuentemente por qué estoy eligiendo esto antes de tomar decisiones trascendentales. La reflexión sobre el porqué de las cosas es algo que va a ayudarnos en nuestro desarrollo personal. El control de la mente es una habilidad esencial que todos deberíamos esforzarnos por adquirir en nuestras vidas. Nuestra mente es la herramienta más potente que poseemos y lamentablemente con demasiada frecuencia permitimos que ella nos domine en lugar de nosotros dominarla. Obtener el control de nuestra mente nos permite alcanzar un estado de equilibrio y eficacia mental que puede tener un impacto considerable en nuestra calidad de vida y en nuestro éxito en todas las áreas. La manera de alcanzar el control de la mente es a través del conocimiento de uno mismo. Al conocer los patrones de pensamiento y emociones propios, podemos identificar las áreas donde nuestra mente suele distraerse o perder la concentración. Una vez que tomamos conciencia de estas tendencias, podemos trabajar en desarrollar estrategias para redirigir nuestra atención y mantenernos concentrados en el presente. El manejo del estrés a través de nuestra mente adquiere y pon en práctica habilidades para disminuir tu posible estrés, como la respiración abdominal profunda, hacer ejercicio y dedicar tiempo para relajarte. Cuando te encuentres bajo presión, practica la respiración abdominal profunda durante unos minutos para calmarte y tomar decisiones más acertadas. Practica deporte al aire libre, si te es posible, ya que una de las mejores herramientas de las que disponemos es el hacer ejercicio. La sociedad de hoy día nos incita continuamente a distraernos y tener la mente dispersa. Con la enorme cantidad de información que tenemos al alcance de nuestras manos a través del móvil, resulta sencillo perder el enfoque y permitir que nuestro pensamiento divague, se disperse de un tema a otro sin una dirección clara y concisa. Esta falta de control sobre nuestra mente puede generar ansiedad, estrés, falta de claridad mental y falta de productividad. Adquirir el control de nuestra mente consiste en tomar el dominio casi pleno de nuestros pensamientos y emociones. Implica aprender a dirigir nuestra atención y concentración hacia lo que verdaderamente tiene importancia en lugar de permitirnos el distraernos con superficialidades. Esto, por lógica, necesita de disciplina y constancia en la práctica, pero los beneficios que se pueden alcanzar son enormes. Controla tu mente a través de la planificación y la organización. Establece objetivos precisos y elabora un plan de acción para lograrlos. Crea listas de tareas diarias y da prioridad a las actividades más relevantes. De esta manera, te mantendrás concentrado y mejorarás tu eficacia. Es crucial fijarnos metas claras y factibles personalmente. Establecer objetivos definidos nos permite mantener nuestra concentración y tener un propósito bien definido en nuestras tareas diarias. Además, al establecer metas realistas podemos experimentar una sensación de éxito constante, lo cual aumenta nuestra seguridad y motivación. La importancia de tomar decisiones informadas. Recopila datos relevantes antes de realizar elecciones de gran importancia. Investiga exhaustivamente antes de tomar decisiones financieras, laborales o personales. Si es necesario, consulta a un especialista. la resistencia física y mental. Aprender a hacer frente y superar los obstáculos de la vida. Y la forma de ponerlo en práctica, por ejemplo, es cuando te enfrentes a contratiempos, dificultades, ten presente la frase de Winston Churchill El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje de continuar. Men sana incorpore sano. El cuidado personal. Es recomendable cuidar tanto la salud del cuerpo como de la mente. Asigna tiempo para velar por tu bienestar físico y mental. Establece una rutina de actividad física y descansa adecuadamente y mantiene una alimentación saludable. Estos comportamientos contribuyen a mantener nuestro sistema nervioso en armonía y proporcionan la energía necesaria para mantenernos enfocados y alertas. Desarrollate el proceso del aprendizaje constante. No ceses en tu aprendizaje y concéntrate en mejorar tus aptitudes. Dedícate a la lectura de libros, realiza cursos y busca posibilidades para el desarrollo personal y profesional. No pares, no te estanques. La gratitud mental El ejercicio de la gratitud contribuye a mantener una mentalidad positiva. A diario reflexiona sobre tres aspectos por los que te sientes agradecido. De esta manera fortalecerás una actitud más optimista. Tómate tu tiempo en pensar en qué manera puedes ayudar a alguien que tal vez precise de tu ayuda al desarrollar habilidades de dominio mental. También es importante nutrir una mentalidad positiva y un pensamiento constructivo. En muchas ocasiones nuestra mente tiende a enfocarse en aspectos negativos o en los problemas lo cual puede resultar en niveles elevados de estrés y ansiedad. Sin embargo, al entrenar nuestra mente para dirigirse a las soluciones y a los aspectos positivos de nuestra vida podemos desarrollar una mentalidad resistente y optimista. Esto nos permitirá enfrentar los desafíos con más serenidad y encontrar oportunidades en medio de las dificultades. La omnipotente perseverancia. No renuncies frente a los retos y mantén la determinación. Encuentra inspiración en la célebre frase de Thomas Edison. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Estas pautas y hábitos tienen la capacidad de aportar de manera significativa un pensamiento más estable y eficiente. La implementación práctica de estas ideas se refleja en una mayor capacidad para regular mejorar las emociones, mejorar concentración y tomar decisiones más informadas en situaciones cotidianas. La utilización conjunta de estas estrategias te permitirá enfrentar con mayor serenidad y una mente más clara los obstáculos que se presenten en la vida. No olvides las palabras de Víctor Frank. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal frente a un conjunto de circunstancias. Tomar el control de tu mente te permite ejercer esa libertad y crear una vida más llena de sentido y equilibrada. Y me gustaría invitaros a ver el siguiente vídeo. Persistencia, perseverancia, determinación, constancia, solas, son casi omnipotentes. Y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.